Rutina de día, a ver, reciente despertadas, acuérdense que siempre tienen que lavarse la cara a la mañana, es muy importante para que puedas absorber correctamente todos tus dermos cosméticos. Agua micelar, bueno, gel de limpieza es mejor que aceite si tienen piel mixta o grasa, o en el caso de la chica que tiene una piel espectacular, pueden usar limpiadores a base de aceite. Luego enjuaga con un gel de limpieza, espátula ultrasonica, ese que es el extractor de filamentos sebáceos es muy agresivo y puede lastimar tu piel. ¡Ay, qué hermosa! ¡Me encantó esa mascarilla en gel con esa bañerita para prepararlo, es increíble! Tienes cosas de skin care muy hermosas, podemos ser amigas. Perfilador, ok, nunca en seco, un tónico, un serum, de dosis únicas, muy bien, para que no se nos contame nada. Ah, bueno, bueno, el goterito, no se olviden que no debe contactar la piel, y masajeador. No sé qué será ese serum negro. ¡Ah! El nuevo paraíso del skin care. Bueno, hoy les dejé un video de perfilado, lo vieron, no se lo pierdan. Desmaquillante con agua micelar, ok. Pueden usar un pad de algodón para retirar más fácil el maquillaje, que no se les irrite la piel. ¡Ay, un poco fuerte! Espuma, bien, las espumas siempre son más suaves. Recuerden que si tienen ácidos no deben pasarlo en los párpados, sí, porque se irritan, solamente el agua micelar. Muy bien, ahora enjuagamos el restante. Esas espojitas son tan cute, me encantan. Bien, divina. Bueno, espátula ultrasonica. Un gel, que puede ser si quieren con ácido hialurónico. Ya saben que nos encanta, nena. Ay, bueno, capaz que no lo sabías, pero el botero que no contacte con la piel, porque se contaminan los dermocosméticos. Aunque tu piel esté limpia, eso es, porque tu piel tiene gérmenes normalmente, que pueden entrar al producto y contaminarlo. Bueno, los labios no se exfolian porque son muy suaves, tienen muy poca queratina y se irritan. Con hidratación es suficiente, como esta. Muy bien, podés sellar si querés con una vaselina. Muy bien, buenas noches. Buenas tardes, Pazkis. Rutina de cuerpo, cepillito suave, esa esponjita para la espalda, muy bien los que me preguntaban el otro día. Gel de limpieza específico para tu rostro, no usen otra cosa en el baño. Mascarilla hidratante, tónico, tratamiento para el acné, cicaplasno, mejor crema más... Buenos días, Pazkis, ¿cómo están? Y para los fans de la extracción de puntos negros y filamentos sebáceos, para nosotros es este video. Fíjense, es muy bueno que ustedes realicen extracciones bajo la supervisión de un profesional que esté capacitado. Qué bien la manera en la que retira todo el filamento sin producir lesiones, sin inflamar, sin lastimar la piel. Bajo condiciones de antisepsia, utilizando guantes, preparando la zona previamente, la piel, con algún peeling, con alguna punta de diamante, para facilitar la remoción de estos filamentos. Como paciente, ten en cuenta que después debes hacer el mantenimiento de este procedimiento, ¿no? Utilizando geles de limpieza que contengan ácido salicílico, utilizando protectores solares que sean toque seco, libre de aceite, o inclusive protectores que contienen activos que se borregulan. A la noche podés sumar algún tipo de ácido, como alguna da palene, algún glicólico, niacinamida, que también te ayuda a sebo regular. Y hacer tu limpieza, por lo menos una vez al mes, para mantener todo lo que estás haciendo con tu rutina. Está muy bien hecha esta extracción, porque fíjense que no inflama la piel, no hay enrojecimiento, no lo realiza con las uñas, hay una remoción completa. Y creo que eso es todo. No, bueno, no soy tan mala, Paz, que se los dejo un poquito más, porque creo que no me escucharon nada de lo que dije, pero les gustó mucho el video y fue muy satisfactorio, ¿no? Muy bien esa remoción. Después pueden hacer tratamientos, inclusive para mejorar el tamaño de esos poros. Se ve que esta piel no ha tenido tantos cuidados. ¿Les gustó el video? Adiós. A ver, rutina de cuerpo. Bueno, exfoliante una vez por semana, evitamos que se encambien los pulitos y podemos rasurar mejor. Bueno, rasuramos siempre hacia abajo, me gusta un gel de limpieza, una esponjita, pero que sea suave. El limpicar muy bien esa rutina en la ducha, mascarilla de arcilla verde. Todos amamos las rutinas de Elliot, así que gracias por etiquetarme. Gel de limpieza, ok. No se olviden de enjuagarlo porque si no el jabón deshidrata. Un serum. Ok, prepara espumita para afeitar. Bien. Y la rasuradora reutilizable, me encanta. Ok, pueden recortar un poco previamente si quieren. Mucha espuma y la piel previamente humedecida. Siempre en sentido de crecimiento del pelo y acuérdense, agua termal y mucha hidratación. Bien, sella con una crema. Ah, y sin alcohol, por favor, para no irritar. Adiós. Buenos días, Pazquis, ¿cómo están? Vemos esta rutina y qué hermosas esas pestañas. Son muy glamurosas, me encantaron. Perfilado, me gusta un montón, pero nunca en seco porque si no favorece a que salgan granitos. Limpiador de cerave con agua. Muy bien, agua mineral, eso sí que es nivel, ¿eh? Me encanta cuando hacen la espumita. Estoy fascinada con esas pestañas. Están divinas. Ok, esponjita para retirar el exente, pero suavecito con la esponjita, por favor. A ver. Ok. Un serum. Ah, es una babo mascarilla violeta. Encima te combina con las pestañas, Memo. Esta rutina la estoy amando. Tónico. Estás hermosa. Masajeador. Ok. Ah, bueno. Acordate que el serum no debe contactar con la piel directamente al gotero y el mesoroller no se hace con el serum. Hay que limpiar la piel previamente y no aplicar ningún producto que se pueda contaminar la piel. Hidratación. Ah, esos son pads para los granitos. Ok, muy bien. Hermosa. Buenas tardes, Paskis. ¿Vemos esta rutina? A ver. Exfoliación de cuero cabelludo, bueno, suavemente. También saben que existen shampoo con ácido salicílico. Esos cepillos son muy buenos para evitar el frizz del cabello. Masajitos estimulando la circulación sanguínea. Ok. ¿Qué será que le pone? Bueno, recuerden que el shampoo solamente en el cuero cabelludo. No hace falta ponerlo en toda la fibra capilar porque si no se reseca mucho el cabello. Yo quiero esos masajes. Muy reconfortante, ¿eh? Ya me quedé dormida. ¡Qué circulación tenía! ¿Viste cuando tenés todo duro? A veces si hacen muy fuerte los masajes, después duele más. Así que, bueno. Muy bien. No se olviden. Buenos días, pasquis. ¿Cómo están? A ver, rutina, para el novio hay alguien que está un poco estresado, parece. Bueno, recuerden no perfilar en seco porque favorece la foliculitis y el acné. Pueden usar el mismo gel limpiador, hacer espumita y muy bien. Está como un poco doloroso. No, retira suavemente, por favor. Bueno, los puntitos. Ya me distraje, perdón. Extractor de filamento se vacío no es necesario porque saben que irrita la piel y, bueno, no son buenas ideas. Una mascarilla hidratante. Como que faltan algunas uñas, ¿no? Bueno. Espátula ultrasonica, ok. Pero así como... Bueno. Sigamos, avancemos. Mejor masajeador, ok. Hidratación de labios. Es un santo ese hombre, la verdad. Muy bien. Ok, contorno de ojos con su espatulita, me encanta. Muy bien. Y una mascarilla. Perfecto. Bueno, en realidad no iba en ese orden, pero no nos preocupemos. Bien. Enjuaga y retira el excedente. Muy bien. Un poquito más suave, por favor. No se olviden. Sella con un crónico y faltaría la crema hidratante. Casi se lo come todo. Bien. Radio frecuencia. ¿Y un sushi duis es eso? ¿Lo probaron? Se ve bien. Adiós.